Y ahora voy a empezar a realizar unos trazos que son un poco alargados y para eso estoy utilizando un pincel que pueden ver que es alargado. Yo utilizo la punta del pincel para hacer los trazos más pequeñitos, ahí pueden ver, y para que me salgan más delgaditos. Y ya el cuerpo del pincel lo utilizo cuando tengo que hacer el trazo todavía más largo. Estoy utilizando un gel paint, es de la marca Zabilan, es un kit chicas, este kit se los voy a dejar en caja de descripción porque el color blanco y el color negro de este kit vienen muy bien pigmentados. Y como prueba pues ustedes pueden mirar que a la primer pasada el color queda. También realicé un trazo que va en el área de cutícula, ese trazo es súper difícil, por lo menos a mí se me hace bien difícil hacerlo en esa área.